...en querer ser amigo del Sol de México, sin embargo a él no le interesa. Pues en una entrevista con América TV, Cristian habló sobre la actitud de Luis Miguel con él y por qué se dio este distanciamiento. Escuchemos. Yo siento que él es una persona seria realmente, es muy serio y se toma muy en serio todo, ¿no? Creo que es un muchacho muy comprometido, esa es la palabra quizá. Demasiado. Está como muy comprometido con su carrera y con su imagen. ¿Me gustaría que fuera un poco más cariñoso? Sí. Quisiera que fuera un poquito más, podría ser, ¿no? Vos esperabas. ¿Vos cariñoso? Sí. ¿Viste? Sí, vos también. Sí. ¿Pero esperabas una retribución, un saludo, un reconocimiento? Bueno, me hubiese gustado que solamente porque somos compatriotas creo que nos debemos un saludo. Pero supongo que hay rencillas dentro de él, quizá. ¿Había celos? No dentro de mí. ¿En su momento? ¿Era cierta esa distancia que había entre ustedes? Yo ya llevaba, el problema fue que yo llevaba bastantes meses con mi novia y bueno, y se la llevó. Realmente lo que estuvo mal fue la novia porque la novia fue la que estuvo ahí, viste, haciendo las dos historias y quizá al mismo tiempo. Entonces por eso digo que no deberíamos estar tan distanciados porque la chica fue realmente la que tuvo la culpa. La chica estuvo trabajando ambas relaciones y entonces él se molestó conmigo, pero yo no sabía nada de que estaba trabajándolo a él también, ¿entendés? Ese es el problema. ¿Te gustaría que él sepa esta parte de la historia? ¿Crees que la sabe? Ojalá que lo sepa porque no fue una cosa mía. La chica fue, te digo, fue una onda que la verdad que la chica para mí se pasó, para mí se pasó. Para Grupo Fórmula te lo contó Pérez Soto. Bueno, ¿y este ridículo a qué hora se le trabó la lengua? O sea, payaso, ridículo, no, no, no. A mí me encanta. Híjole, ya está como la... A mí que se pinte el pelo de cualquier color, que hable como argentino, chileno. Ya está como la rubio que se sea, ¿no? Bueno, siquiera su abuelita de española. Pero este, ¿de dónde sale argentino? Ah, no, ya pues tiene mucho viviendo en Argentina y ya se le pegó el acento. ¡Uy, qué bárbaro! ¿Viste? 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 Ay, no, me encanta. Y este, y bueno, se pelearon por Daisy Fuentes. ¿Sí? Sí. Y como dice, es que la chica nos trabajaba a los dos. Nos trabajaba a los dos. Ay, no, sí, no. Me encanta a Cristian. Qué bárbaro. Qué bárbaro, yo soy Cristian. Oye, que por cierto... Hablando de Luis Miguel. Vimos a Luis Miguel.